Risa, humor, alegría, pero sobre todo sana diversión en este programa tan ameno, Las Jaladas TV Show. Hoy orgullosamente muy bien acompañado, muy bien, me siento feliz, me siento contento porque tenemos en nuestro estudio la presencia en exclusiva, como solamente este programa lo sabe llevar, Las Jaladas TV Show. Tenemos a Cecilia Hernández en su personaje original de La Cuataneta, al cual le damos la bienvenida a lo que es Las Jaladas TV Show, tramitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. ¿Cómo estamos, Ceci? Bienvenida. Muy contenta, muy a gusto y feliz de que te guste mi personaje. Es realmente un personaje original de los años 50's a mediados de 60's, que sí existieron estos personajes y tuve la fortuna y tengo la fortuna de que aquí presente esté una persona que sí los conoció, que yo no recordaba cómo se llamaba él, pero se llamaba Catarrín, Catarrín, y ella la Cuataneta. Eran personajes muy agradables, que muy amenos, que sí realmente caricaturizaban a las personas que venían a trabajar de diferentes pueblos, ¿sí? Era una ofensa que les dijeran Cuataneta. Es más, a mí me molestaba mucho que mis hermanos me decían, cállate Cuataneta, y en alguna ocasión, luego te enseño, te muestro la fotografía, que me disfrazaron de la Cuataneta y estoy muy enojada porque, ¿cómo la Cuataneta? Y mis hermanos me decían, mi Cuatanetita llegó y era un enojo. Y mira quién me iba a decir que la iba yo a representar. Pero un personaje hermoso, porque en aquellos tiempos no había mucho en qué distraerse, había un poco de teatro, había lo que eran las carpas, pero pues nosotros los niños no podíamos ir mucho. Este, había televisión, cine, pues sí, sí, un cine mexicano en la época de Oro, pero eran unos personajes que llegaban a los predios, andaban en la calle, amenizando, alegrando. Ella era muy típica, alegre, se sentaba en el suelo, y eso es lo que me encanta, voy a tener la oportunidad de hacer lo que se me dé la gana, porque es un personaje que se presta para eso. ¿Y cómo preparas dicho personaje? Pues para poderlo proyectar, llevarlo a cabo ante toda la gente que se da cita en los lugares donde te presentas, y sobre todo, pues cuál es el preparativo previo que tú realizas para poder crear, porque pues vemos que de la indumentaria, mechones, trenzas, de todo traes, ¿no? Yo creí que venías de ahí, de la descendencia de los voladores de Papantla, ¿no? Pero no sé, dime, cuéntame tú. Bueno, mira, es un personaje que siempre estuvo en mi memoria, es un personaje que sí, sí, realmente me dejó huella, porque te repito, en alguna ocasión pidieron disfraz y mi mamá se le ocurrió disfrazarme de cuataneta, y estoy muy enojada, muy encanijada, y me marcó, sí, porque toda la vida, la recordé, cuando niña, te daba miedo, la saludabas y te daba miedo. Hace ratito tuve la oportunidad de saludar a una niñita que se me quedaba viendo. No, pero fíjate que reaccionó exactamente como reaccioné yo cuando niña. Le doy la mano y la niña me veía con un gusto, pero me dio la mano y le hace así, como que, y se reía y, pero me retiraba la mano, así como que le daba gustito, pero le daba, le daba, este, le daba miedo. Y esa misma sensación sentí yo. Y quién me iba a decir que con el paso del tiempo la cuataneta le iba a ayudar a dar vida. Y estoy muy orgullosa, ¿eh? ¿Y cómo nutres ese personaje? ¿Cómo es tu preparativo? Pues, recuerdas todo lo que hacía, era muy garigoleada, muy alegre, muy todo. El vestuario, pues, yo creo que no es tan difícil porque quedó en mente, quedó en mente muy fijo lo que yo vi. Y era un ser que me dio felicidad cuando niña. Entonces, de ahí es donde yo nutro, de los recuerdos. De los recuerdos, sí, ya los traes por aquí también, ¿no? Porque vemos que este, el chiquito Damián lo paseas por todos lados, ¿no? Benjamín, por favor. Oh, perdón. No, de veras, el crear todo este tipo de personaje, pues, es muy parecido a como andan las tradicionales marías, ¿no? Las que vienen de Oaxaca, ¿no? Así es, pero era una mezcolanza de, precisamente, de las personas que venían de Oaxaca, de Guadalajara, de Puebla, pues, de todas partes de la república, pues, aquí es el centro de atractivo y de recibimiento para muchas, muchas provincias. Oye, y, por ejemplo, ese look así de ceja como a la fría de acá, lo también es original, ¿no? Sí, ellas eran muy marigoleadas, se pintarrajeaban y se marcaban mucho el ojo y principalmente esa pareja, ¿no? De ahí salieron, salieron ramificaciones, porque después ya no nada más veíamos a la cuataneta y Catarrín, sino que eran ya varias cuatanetas, que eso les servía para alimentarse, para distraer, para darle vida a los niños y felicidad, así es. Y todo mundo, yo me acuerdo, ¿eh? Que decían, yo, si no me daba cuenta yo, porque, pues, a mí me cuidaban mucho mis padres, fui única mujer del matrimonio de mis padres, me cuidaban muchísimo, sé si no aquí, sé si no allá, mi padre se dedicaba al arte, él empezó desde los cuatro años y terminó siendo director de orquesta, entonces, pero su hija Ceci no concurría mucho a muchedumbre, me cuidaba bastante, pero nada más oíamos que decían ¡Córrele, córrele, manita! Y se llegó la cuataneta, ¡córrele, córrele! Pero le corríamos a ver a la cuataneta y luego, pues, actuaba y mi hermano, había un hermano en paz descanse, que es de nombre Migdo Hernández García, que era muy cotorronel y era el que estaba más cerca de mí, que era con el que prácticamente era mi pareja, yo bailaba con, tú ves, ocho hermanos y bailaba todo con ellos, pero era el que me decía, cállate cuataneta, y era el que me decía, me hacía enojar mucho, pero toda la vida, toda la vida estuvo presente en mí. Yo tengo una duda, y quiero que me la aclares hoy en este momento, ante toda la gente que está observando las jaladas TV Show, ¿ese peinado es preparativo o realmente te peinas cuando, pum, explota el boiler? Pues es preparativo. ¿Cuánto tiempo te lleva a crear eso? Bueno, en vestirme, pues yo creo que en vestirme es un poquito rápido, pero en la maquillada y en las trenzas, pues yo creo que me tardaré como tres cuartos de hora, una hora. Pues se ve muy original, ahora sí que con qué te paran los pelos, ¿no? Con alambre. Con alambre, sí, está muy original el, pues la creación que haces, ¿no? Oye, hay otra cosa que te quiero preguntar, el tipo de la comicidad que estás llevando a cabo o que estás proyectando, ¿cómo la calificas? Farsa, es farsa. ¿Y qué esperas de ella? ¿Qué espero de ella? Divertirme, divertirme y divertir al público. Definitivamente, si yo me divierto, se va a divertir el público. Transmitir, enseñarles que ese personaje sí existió, que era un personaje muy alegre, tan alegre que te daba vida, tenía vida, tenía un alma feliz. Entonces eso me agrada, porque yo en mi vida personal soy muy feliz. Y tengo paz interna. Pero el hecho de que yo lo pueda proyectar, pues engrandece mi yo interno, a mí como persona. Pero me agrada mucho poder hacer reír a las personas. Y no me cuesta trabajo. Se podría decir que para estar tranquila contigo mismo en tu carrera, en la cuestión artística, lo único que te faltaba era proyectar este personaje. No me vas a contestar como el Johnny Laurel, no, me falta un par de millones. Bueno, no me niego a eso, ¿eh? No, mira, es un gusto que yo lo pueda llevar a las pantallas o que la gente me vea, porque sí te puedo asegurar que hasta ahorita es un personaje que no se había repetido. Y muy aceptado, déjame decirte, porque hemos andado haciendo algunas locaciones por diferentes partes de la Ciudad de México. Inclusive tuviste el gran valor de poder participar dentro de lo que son la línea del metro de Línea 2 Tasqueña. Por ahí te grabamos, ¿no? Sí, 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 así es. Y la gente encantada, o algunos espantados, pero otros muy contentos disfrutando de lo que estabas haciendo. Así es. Si tú recuerdas cuando nos fuimos a grabar al Zócalo, veníamos ya de regreso y le pedimos a un compañero que cantara. Y no, no quería cantar porque ya venía cansado. Y sube un vendedor a decir verdad, tres vendedores, y dicen, ya después de ratito, casualmente, como si se hubiera dado la casualidad en el momento, dice, ¿qué? ¿Ahora no van a cantar? ¡Cántenle! Porque veníamos cantando y actuando y tú venías grabando. Entonces sí, definitivamente nos dimos cuenta de que es un personaje aceptado. Aceptado. Pues qué bueno, y yo te invito para que te quedes con nosotros y que formes parte ya de este elenco base del programa Las Jaladas TV Show, con la participación de la actriz, nuestra estrella invitada, nuestra estrella de lujo, Ceci Hernández, a la cual le damos el agradecimiento que merece, el reconocimiento debido, y de verdad les vuelvo a decir, estoy muy contento, muy feliz, y sé que todos ustedes van a disfrutar de la gran, la gran estrella, pero sobre todo el gran profesionalismo que proyecta, que representa, porque, pues mire, qué chulada, ¿no? Y vamos a ser testigos de lo que es este personaje creado directamente también, obviamente, para usted. Con mucho placer y mucho gusto, y no quiero dejar desapercibido algo. Miren, este muñecazo de mi vidaza es desde que yo nací. ¿De veras? ¿En verdad? ¡Wow! Es desde que yo nací, fue un regalo de, al nacer, un regalo de mis padres, que quiero mucho, que siempre ha estado cerca de mí, ha servido para, para mucho. Bueno, pues preséntalo a la gente para que conozca a Damián, ¿no? Benjamín. Ah, perdón, perdón. Él es Benjamín. Ah, mira, yo creí que iba a salir como Shuki acá, el monito, ¿no? Pero, pero ojos, mira, ojos de color. Saludos. Hola. Es más, puedo decir que me sirve para, me sirve de, pues para yo hacer guantes, tejidos, o ropita de bebé. Definitivamente. Muy bien. Y es un, un muñeco que me ha, como. Un muñeco de ule. Un muñeco de ule, así es. Bueno, pues, ya conocieron hasta el chiquito de lo que es la cuataneta aquí. Ya lo están viendo, ustedes son testigos, y yo, tu hijo, y este, y los invitamos para que usted continúe con nosotros en este superameno programa, un programa que está, gracias a ustedes, situado en el lugar donde muchos, pero muchos quisieran estar. Esto es La Jaladas TV Show.